Iniciamos el primer Express de este 2015 con una nueva temporada cargada de sorpresas, así que, ¡bienvenidos! La Fundación Española VivoSano inició una campaña online para buscar llamar la atención de los padres, profesores y autoridades que estén conscientes que el Wi-Fi dañaría a sus hijos y por lo mismo quieren que se retiren todas las señales inalámbricas desde las aulas de los colegios de España. La Fundación no quiere un apagón de la red, solo buscar el uso racional de la tecnología y un buen acceso seguro a Internet. El detalle es que se sabe que el Wi-Fi es inofensivo e incluso la misma Organización Mundial de la Salud dice que no hay estudios científicos creíbles que muestren un daño en la salud por la exposición a la misma. Después de los difíciles días de Navidad que Sony y Microsoft tuvieron debido a la caída de sus servidores para sus servicios online en consolas PlayStation y Xbox, ya comienzan a verse las compensaciones que todos los usuarios estaban esperando. Sony hizo pública su oferta para mantener contentos a los mismos, la cual fue calificada como pobre. Los japoneses ofrecieron una extensión de 5 días para quienes ya contaban con el servicio Plus y un 10% para cualquier compra hecha en la tienda de PlayStation. ¿Y qué pasa con Microsoft? Nada. De hecho, existen aún aplicaciones que siguen sin funcionar en Xbox Live. Colgándonos de la noticia anterior, The Daily Dot publicó el lunes pasado que la policía detuvo a un joven de 22 años llamado Vinny Omari, quien estaría relacionado al grupo hacker que inactivó los servicios de Microsoft y Sony en Navidad. Me refiero a Lizard Group, agrupación que se adjudicó al ataque. El tipo fue liberado bajo fianza el martes, al otro día, y al mismo tiempo se arrestaba a otro miembro conocido como Ryan en el aeropuerto de Dallas, en Estados Unidos. El segundo destenido está en un estado de veremos, ya que fue capturado por el FBI y no hay mayor información de su paradero. Que tengan un lindo fin de semana y el lunes tenemos sorpresas increíbles respecto a este express. Que estén muy bien.